Presentamos Entrevista Siete de la mañana, 26 minutos, saludamos a la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Abogada Rosa Chalá, ¿cómo le va abogada? Buenos días Buenos días Javier, ¿cómo está usted? Bien, gracias por aceptar esta invitación Entiendo que en el organismo a la cual usted ha accedido como vicepresidenta ahora Hay un plan, hay un eje, hay un programa para los 100 primeros días ¿Cuál es ese, abogada? Muy buenos días Buenos días Como usted sabe, ¿no? El plan y el eje que ya lo presentamos a todos los medios Así es Y también lo presentamos a usted, ¿no? Uno de ellos es elegir a las nuevas autoridades que nos quedan como el concurso del defensor público, ¿no? Este concurso va a ser transparente y vamos a poner en la página web de la institución Para que todos aquellos que deseen participar lo hagan transparentemente ¿De qué manera ustedes quieren enrumbar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque entiendo que ustedes tienen claramente un enfoque de la gestión, pero hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Claro que sí Lo que se dice se hace y uno debe ser coherente, ¿no? Y ponerlo en práctica justamente con ustedes también, los comunicadores ¿Para qué? Para que la ciudadanía esté informada de lo que estamos haciendo Y no se equiverse las acciones del Consejo de Participación Ciudadana También tenemos uno de los concursos es el de la conferencia, el de Copisa, ¿no? Y tenemos la Superintendencia de Ordenamiento Territorial Esa viene con la terna del señor Presidente de la República Que él tiene que enviar la terna para nosotros elegir, ¿no? Vamos a revisar los requisitos que tiene el Consejo anterior que había hecho para los concursos A ver si esos requisitos que existen pueden ser utilizados también en estos concursos O de no ponernos ya a trabajar inmediatamente en una nueva normativa para estos concursos Las acciones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ¿Ahí quedan? ¿No hay razón para mover ni para, digo, desechar cualquier situación Debido a lo que estableció la Corte Constitucional? Bueno, con respecto a ese tema, tenemos que recibir la documentación Ayer fuimos posesionados, ayer fuimos también nombrados como autoridades Presidente y Vicepresidente, en mi caso No tenemos ninguna documentación en las manos No tenemos absolutamente nada, las oficinas están vacías Entonces, estamos solicitando esa transición Que nos entreguen toda la documentación del Consejo de Participación Ciudadana Quien esté a cargo Y de ahí partiremos con respecto también a ese tema Ya, pero ustedes no pueden tumbar ninguna decisión, por así decirlo Insisto, con el transitorio hizo su trabajo Y lo que hizo, bien, hay que aplaudirlo Pero también, si por ahí se equivocó en algo La ciudadanía mismo, ustedes mismos Todos los benditos días solicitan de que se revise tal cual cosa ¿Y ustedes pueden revisar, dada la decisión de la Corte Constitucional o no? Dada la decisión de la Corte Constitucional Vamos a reunirnos todos los siete consejeros Y vamos a decidir en ahí O sea, ¿podrían acatarla y no acatarla? No, siempre acatamos las leyes Y Rosa Chalá trabajará siempre con la Constitución Las leyes y las normativas Dice que uno de los principales ejes Es reformas y procesos de selección transparente Y en ese camino van ustedes Sí, sí, en ese camino ¿Para qué? Para que personas como nosotros del pueblo Personas normales tengan la oportunidad de acceder a esos concursos Y llegar, y llegar sin el padrino que está por ahí esperándole, ¿no? Y apoyándole Entonces, ¿para qué? Las organizaciones sociales La ciudadanía en general Ustedes, comunicadores Tengan esa oportunidad Porque muchas veces, en mi caso Si no hubiese existido esta oportunidad Que el pueblo me la dio Yo jamás hubiese llegado Por más carpeta que tenía Y otro de los ejes es la lucha frontal contra la corrupción Sí, así es Esa lucha será a la de ayer A la de hoy Y a la que vendrá Con lo cual tienen que manejar ¿Qué básicamente para esta lucha? Tenemos que manejarnos también Con las otras instituciones Trabajar conjuntamente con la Fiscalía Con el Contralor Y aún con la Presidencia de la República, ¿no? ¿Por qué no? Porque todas las instituciones Debemos trabajar unidas Por un solo objetivo ¿Cuál es la posición, la lectura Que usted le da, abogada Chalá Frente a este comité De reinstitucionalización del Estado Que plantea la eliminación Del Consejo de Participación Ciudadana Y Contralor Social? Claro, con todo un proceso Habrá, según lo que se sostiene Recoger firmas y plantear una consulta popular De frente a esto Lo he dicho, lo digo y lo diré No, no lo temo a eso No tengo miedos Y no me preocupa ¿Por qué? Porque es algo absurdo La ciudadanía, si usted muy bien recuerda En la consulta que fue El 4 de febrero Les dio ese poder al transitorio Y los mismos ahora quieren eliminar el Consejo ¿Por qué? Porque ellos ya no están Porque ya no les sirve a ellos Por eso quieren eliminarlo Es algo absurdo Y la ciudadanía no lo va a permitir Nosotros no lo vamos a permitir Y lo digo en persona Seré la primera que salga Con la gente Con la ciudadanía Con las bases sociales A defender la institucionalidad A defender el Consejo Porque recuerde Que ese es el Es una victoria Es un fruto De las conquistas Sociales O sea En el hipotético caso Que se recoja la firma Ustedes se van a oponer Obviamente Ok Tenemos que defender el Consejo De no, no estaría acá Hubiese estado en la casa ¿Cuál es su lectura jurídica Abogada Chalá Por este tema Del matrimonio igualitario? Ahí sí que ella me puso un poquito Pero quisiera saberlo Pero bueno Sí Ayer estábamos nosotros En la asamblea Como usted sabe Después Y esta noticia No Yo soy por el Por respetar ¿No? Las creencias De respetar La decisión De cada persona Pero también soy Por el matrimonio Que es Tal como está establecido Tal como Exacto Tal como está establecido Pero también tenemos Que respetar A las otras Personas Yo creo que debemos Sentarnos Sentarnos y analizar Esto que se dio Porque lo estoy Recién también Asimilando ¿No? Este Esta No digamos Problemática Sino este tema Porque también es una lucha De 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 nuestros hermanos Que han luchado Por esta conquista Y creo que Lo debemos poner En una mesa Y hablarlo Con ellos También Porque también Tienen derechos Así como nosotros Usted recordará Que nosotros Los afros Los negros También peleamos Por nuestros Derechos Igual los indígenas Pelean por los derechos Entonces todos Creo que tenemos Que pelear Por nuestros derechos ¿No? Y llegar a un consenso A un consenso Mayoritario A lo que Venga A beneficiar A todos En definitiva Dentro del consejo De participación Ciudadana Y control social Lo que se va a plantear Y usted como vicepresidenta Me entiendo Que lo va a sostener Siempre es El diálogo Para llegar a acuerdos Por la transparencia Eso está clarísimo En el organismo Clarísimo El diálogo Por la transparencia Por el control social Por la lucha Contra la corrupción Por todos Aquellos Temas Que Al país Ha llevado A lo que estamos Y no podemos Apoyar Para que El país Pierda Más La estabilidad Que tenga ¿No? Lo que Yo sí Les pido A todos Los ecuatorianos Que unamos Que trabajemos Conjuntamente Para que Nuestro país Salga adelante No caigamos En rumores Si tienen Alguna Duda Por favor Llamen Vengan Visítenos Que van a tener La Información De primera mano Abogada Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta mañana Que tenga buen día Y éxitos En el cargo Que ahora está En el organismo En que ahora está Que es el Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social A ustedes Muy buenos días Gracias a la abogada Rosa Chalá Vicepresidenta Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Siete de la mañana Con treinta y seis minutos Vamos a la pausa Enseguida regresamos Con más noticias